Victoria López denuncia fue víctima de atraco en horas de la tarde del sábado pasado. Según sus declaraciones, los desaprensivos cargaron con más de 11 mil pesos. Solicita sean devueltos sus documentos de identidad. Me atracaron ahí en la calle Caña con papi olivier. Traía mi cartera, pues así, cuando me la jalaron, casi me dijeron con el dedo. ¿Cuándo fue eso? El sábado a las 5 y media de la tarde. ¿Qué le llevaron? Me llevaron la cartera con todos mis documentos. Yo necesito que me entreguen mis documentos porque esos son mis documentos que los necesito. Tenía mi libreta de banco, mi dinero, mi tarjeta de crédito, mi celular, todo. Mi cadena, todas mis cosas que estaban en mi cartera, pero yo no sabía que me iban a atracar. Yo iba a depositar un dinero al banco porque el único banco que estaba abierto ese día era en reserva, en el porvenir. Yo iba a depositar su dinero. Joan Luis Cordero, NTN. Su noticiero regional.